Otra vez sale Boston River desde el fondo, por derecha va recibiendo la pelota Lozano. Leandro tocando por bajo para Alan Rodríguez, se le escapó a Alex, hombre de Defensor Sporting, por eso la tiene Estresa. Tres atrás para Cantera, Cantera más atrás para el Torito y el Torito por izquierda, jugando adentro ahora para Felipe. Carvazzo en el círculo, levanta la cabeza, pone por derecha para Méndez. Audical cumple 25 años y lo festeja con grandes regalos. Soluciones auditivas para todas las edades. No vendemos un audífono, te resolvemos los problemas auditivos. Audical.com.au Acá levanta Ocampo, falla Falcón en el despeje, le queda Tresa. Alfonso engancha para arrematar. Gol. Gol. La sede nacional Alfonso Tresa. En el minuto 20 encuentra el primero, el tricolor, una jugada que Nacional arranca por izquierda. Carvazzo cambia para Méndez. Méndez deja para Ocampo. El centro de Brian no parecía ser del todo complicado para mí. Falla Falcón en el rebote. La deja al borde del área y Tresa se encarga del resto. Controló, enganchó y la puso con mucha rosca al segundo palo para hacer explotar el gran parque central. 20 primer tiempo, Nacional 1. Boston River 0 Alfonso Tresa. Alfonso Tresa. De un costado al otro, en un momento del partido que no terminaba de destrabarse, en donde Nacional no mostraba todavía demasiados argumentos como para soñar con el 1 a 0. Ahora, cuántas veces hemos dicho de Tresa. El día que Tresa resuelva bien las jugadas, se transformará en el jugador determinante que puede llegar a ser. Bueno, resolvió notable. La pudrió en el ángulo. Contra el palo. Imposible para el Falcón. Si empieza a definir así, estamos en presencia de otro jugador. Y el centro de Ocampo no era bueno. El centro de Ocampo era cerrado. Falcón sale solo. Y la puñetea y la deja ahí. Y la verdad que Tresa miró, la puso donde quiso y entró donde él la apuntó. En el ángulo, un golazo. Golazo de Cololó. 6. 10-29. Aquí estaría una cosa que es muy clara, ¿no? Lógicamente son puntos muy importantes los que están en juego y el hincha de Nacional está chocho por la victoria hasta el momento. Pero el partido, como espectáculo, chato, chato. Ojo que viene Boston River. Pelota al área. Llega Facundo, 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 Facundo. Gol. 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 Gol de Boston River. Facundo Rodríguez. Desbordó la bandera por derecha. El centro parecía llovido y sin demasiada complicación para el fondo. Pero entre Rochette y Marichal se quedaron mirando y apareció el siguiente. Que ni siquiera acabeció del todo bien, pero la pelota pidiendo permiso. Se mete contra el palo izquierdo de Rochette. Mirá vos, velo. 30 horas en el parque central. Empata Boston River. 1-1 Facundo Rodríguez. Lo primero que me da para decir es, hay la defensa de Nacional. Lo segundo que me da para decir es que lo estábamos hablando en el momento justo que aparece el gol con Lali. O por lo menos lo íbamos a hablar de lo chato que era el partido, de lo flojo que era Nacional en líneas generales, de cómo de alguna manera festejaba el resultado pero no podía festejar el rendimiento. Y todo eso, ¿en qué concluye? En que Boston River podía tener alguna posibilidad. Llega un centro que no debió generar tanto peligro. No la cabecea del todo bien Rodríguez, pero tiene el mérito de estar muy bien ubicado. Y la pone lejos del alcance de Rochette. Un empate, yo no voy a decir que sea justo, pero Nacional no jugaba bien. Hace unos minutos yo decía que Nacional daba sensaciones en ataque y otras en defensa. Y la siguió dando. Un jugador de Boston se la llevó frente a dos de Nacional. Tiraron cómodo el centro. Entró Facundo Rodríguez entre Marichal y Rochette. Nadie lo marcó. Gol. Y bueno, así son las cosas en el fútbol. Hay que aprovechar las circunstancias, hay que aprovechar las situaciones. Boston lo hizo. Lo de Nacional no tiene perdón en defensa. Golazo de Cololó. El peor momento de Nacional en el partido. Atención que ataca el bolso ahora. Buscamos campo, pero resta, resta, resta Romero. En la mitad de la cancha igualmente la gana Nacional con el Torito. Rodríguez para Alejandro. Fernández se renta por derecha. Escapa muy bien. Fernández quiere meterse en el área. Lo tocaron para mí. Deja seguir el árbitro. Derechazo. Golazo. Golazo. Golazo de Ramírez. Otra vez tremendo. Gol. 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 Golazo del Club Nacional de Fútbol. Santiago Valentín Ramírez. Arrancaba Fernández por derecha. Quería meterse en el área. Y ya quería meterse en el área. Logró soltar. Todo el parque reclamó falta sobre Fernández cuando descargó, pero apareció Santiago. Y de primera, con un teledirigido, la pone en el ángulo superior izquierdo, defendido por Falcán. Nacional la pasaba mal. Y otra vez aparece este hombre que parece, que parece estar tocado por la barista para momentos clave. Veintiuno en el complemento Nacional 2. Boston River 1 Ramírez de la tranquilidad del parque. Habrá mucho nombre en el plantel de Nacional, pero muy poco rendimiento. Y este pibe, a fuerza de goles, en momentos importantes, en partidos que no estaban resueltos ni cerca, empieza a sumar porotos, empieza a sumar puntos. Yo no digo para ser ya titular, pero sí para estar mucho más en la consideración. Les acababa de decir, los goles que estaba errando Boston River, Nacional. Aún jugando mal, se lo podía hacer pagar caro. Pasaron 10 segundos y el Tuco Ramírez la puso en el ángulo. Cambios que cambian. Jugada notable de Leandro Fernández. La definición fue espectacular. Un golazo de Ramírez. Se fue el colo de Liverpool. Apareció el colo de Nacional. Un golazo de Cololó. Llegará desde la izquierda para levantar con pierna derecha José Alberti. Seis hombres del Boston esperan el centro que llega. Lindo, lindo, lindo. Gol. Gastón Álvarez. Gol. De Boston River. En qué momento. Gran centro de Alberti. Recién ingresado. La puso con veneno y donde hay que ponerla. El arquero queda en esa duda de si quedarse plantado. Salir a buscar y ahí aparece Gastón Álvarez para cambiarle la trayectoria. El centro, apuntearla y dejar sin asunto a Rochette. 29 del complemento. Estupor en el Gran Parque Central. Empató Boston River. Gastón Álvarez 2 a 2. No le dura nada la alegría nacional. No logra sostener los resultados. No aguanta un rendimiento. De pelota quieta. En una ejecución que al principio no parecía que podía llevar a tanto inconveniente para la última zona de Nacional. Sin embargo, lo perdieron absolutamente a Álvarez. La salida de Rochette no fue la mejor para poder evitarlo. No sé si era necesario salir tanto. Y con un simple desbido, Álvarez la manda a guardar para complicar, para entreverar de nuevo el partido. Que ahora está 2 a 2. Un centrito realmente, mal parada de vuelta a la defensa. Piri lo pierde. Y bueno, el empate era lógico que pudiera llegar con la seguridad, la poca seguridad que muestra la defensa tricolor. En ataque, Boston River ha aprovechado menos de lo que ha generado. Golazo de Cololo. Reventó Polenta, la bajó Bergesio. Le queda Carvacho. Tocó por abajo para Ramírez. Otra vez Ramírez abrió para Camilo. Cándido, centro de la muerte. Desbido en el área. Y está, y está, y está, y está, y está. Y es goles, 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 goles. Leandro, goles, goles, goles. Gol, gol, gol del Nacional Leandro Fernández. Solo tuvo que empujar al santafesino. Ante una buena combinación del tricolor que arranca Adalessandro por adentro. De a poquito el balón fue trasladado hacia la izquierda. Cándido, centro de la muerte. No pudo Bergesio en el primer palo, pero trajo a todas las marcas y al arquero Falcón. Y en el segundo palo, Leandro Fernández dice que Nacional está al frente. Tranquilidad en el parque. 47, segundo tiempo, Nacional 3. Voto River no. Agónico, como le gusta al hincha. No voy a decir en el último minuto, pero ya en los descuentos. Con todo lo que eso significa y además con un nombre propio, muy criticado, muy cuestionado. Que no terminaba de rendir lo que podía. Le empieza a dar un triunfo Nacional que estaba imposible. Que no se veía por ningún lado. Que no había expectativa futbolera de que se pudiera llegar a registrar. De hecho, sucedía lo contrario. Parecía que Boston River, con todas sus limitaciones, podía estar un poco más cerca. Buena jugada de Nacional. Hay que decirlo. Con todo el nerviosismo que genera llegar a estos minutos del partido. Pero Hilvan, una buena jugada. No pudo ver Gesio, pero sí casi que le genera el espacio a Fernández. Que llegó de atrás y que puso un gol con tres puntos de oro. Y voy a decir que estoy loco y capaz que estoy loco. El gol no hizo Fernández, la tocaron casi todos. Para mí el gol es de polenta. Es el único que se dio cuenta de dejarse de tocar la pelotita ahí atrás. La metió a un zontro al borde del área. Y a partir de ahí vino todo lo demás. Golazo de Cololó. Golazo de Cololó.